De alguna manera, pareciera que el hombre desprecia la vida. Despreciamos la vida cuando llegamos a una quebrada y en vez de llevar la basura al lugar de acopio, la tiramos a la quebrada. La tiramos a la quebrada. La tiramos a la quebrada. Desde hace un tiempo, el municipio, Corantioquia y otras entidades han estado preocupadas por el tema de recuperación de microcuencas y en especial esta, que ha tenido unas condiciones ambientales muy delicadas. Entonces, el hecho de que se establezcan proyectos que sean o de mitigación o preferiblemente de prevención frente al tema de gestión del riesgo y los desastres que se pueden presentar por la intervención del hombre sobre espacios naturales, Entonces, se buscó empezar a hacer ese trabajo no solamente de limpiar la quebrada, sino también de estabilizar ciertos sitios donde ella se encuentra vulnerable a un deslizamiento o a estas cosas. Es un convenio que se realizó con Corantioquia por 128 millones de pesos, de los cuales Corantioquia coloca 110 millones de pesos, el municipio coloca 18 millones de pesos. Básicamente, en el tema ambiental, y es limpieza de quebradas, obras complementarias como es la siembra de árboles, la elaboración de trinchos y, por supuesto, lo más importante que es una capacitación sobre el cuidado del medio ambiente y específicamente sobre las quebradas. Pues, me parece muy importante todo este proyecto de la recuperación de las cañadas porque se está limpiando el agua. El agua es vida para los animales, para nosotros, para las plantas. Y me parece importante que la comunidad ya se esté como preocupando por eso, por las quebradas, por el agua, la importancia de cuidar el medio ambiente. Obviamente es algo muy positivo que se hayan unido estos actores obviamente también de la mano de la comunidad para lograr darle un valor agregado a este sitio. ¿Qué sucede? Que es una microcuenca que tiene peces, que tiene cangrejos. Es una microcuenca que aún todavía en los sitios donde más contaminados se encuentra uno puede encontrar algún vestigio de vida. Y lo que queremos lograr es, a través de cosas como estas, mostrarle a la comunidad cómo debemos de actuar en relación a lo que nos rodea, ¿cierto? O qué cosas puede hacer la comunidad para que esto sea un lugar mucho mejor de lo que es actualmente. Y la búsqueda de estos proyectos de mejoramiento o de mitigaciones nos dan la posibilidad de hacer ciertos cambios y mejorar esas condiciones. Hoy me he quedado sorprendido porque es primera vez que yo veo que hacen algo por la comunidad de acá porque el agua se estanca, eso causa enfermedades como el zancudo. Entonces me parece muy bien esto que están haciendo para el bien de la comunidad. Es muy importante que todos sintamos las cañadas nuestras, que las cuidemos, que no tiremos desperdicios en ellas ni basura, porque estamos contaminando un agua. La podemos ver más limpia arriba, pero más abajo puede estar más contaminada. Entonces, el objetivo es que todos cuidemos el agua, porque sin agua no hay vida. Y pues sí, me parece que es suma importancia de eso. Es que el agua lo resume a todo. La importancia de tener un buen ambiente, una naturaleza para nuestros hijos. Nosotros terminamos hoy, pero los seres que se están levantando mañana, que van a subsistir, que van a vivir. A mí me gusta cuidar el medio ambiente. Yo invito a los adultos que cuidan el medio ambiente, que no nos quiten ese derecho de tener ese agua limpia, esa actitud, ese medio ambiente, esos animales, esa vida. Aprovecho la oportunidad para pedirle a la comunidad que, por favor, nos ayuden a cuidar estas fuentes hídricas, estas quebradas, estos desastres que ocurren en muchas ocasiones. A veces es porque hacemos mal uso de las quebradas y disponemos de todas las basuras y de todos los escombros. Apropiémonos de estos espacios y volvámoslos amigables para que vivamos en armonía con el medio ambiente. Apropiémonos de estos espacios y volvámos en armonía con el medio ambiente.